Saludos cordiales. Damos inicio a la unidad número 2 de la materia Herramientas Web para la Ciencia y la Tecnología. El tema a desarrollar el correo electrónico como medio de comunicación digital. En el aula encontrarás la biblioteca virtual con los contenidos que te permitirán desarrollar las diferentes actividades. No olvides dejar tus dudas e inquietudes en el puro de dudas. ¡Excelente!